Bueno chicos, en este vídeo vamos a ver la diferencia simétrica. La diferencia simétrica se escribe de esta forma. A, con el triangulito de variación. B, no significa variación, significa diferencia simétrica. Recordaos que estamos en teoría de conjuntos, apartado de matemática discreta. Esto, ¿cómo lo explicaríamos? Pues, este conjunto son los elementos que pertenecen a uno, pero no al otro. Es decir, todos los conjuntos de A y todos los conjuntos de B, pero no los conjuntos de su intersección. Es decir, si yo, bueno, ahora con el ejemplo lo veremos. Si yo lo quiero escribir de una forma más matemática, diremos que son A diferencia B, unión B diferencia A. Por llamarlo de alguna manera, nosotros tenemos que esto lo veremos en otro vídeo. Si yo, este es el conjunto A y este es el conjunto B, nuestra diferencia simétrica serán todos estos elementos, todos estos elementos, pero los de la intersección no los podríamos poner. Si lo queréis ver de otra manera escrito, son todos los elementos de A más todos los elementos de B, menos dos veces los elementos de la intersección de A y B. Aplicándolo a nuestro ejercicio, la intersección simétrica de A y B es equivalente al 1, ya que solamente está en A, el 2 no, el 3 tampoco, el 4 sí porque solamente está en A, el 5 también porque solamente está en B, y el 7 también porque solamente está en B. Así que con esto hemos acabado el vídeo de diferencia simétrica. Nos vemos en el próximo vídeo.